Vamos con las noticias primero. El presidente Medina entregó, reconstruido y equipado el hospital regional docente Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Por fin, obra esperada desde hace varios años por los municipios de esa desmarcación y hasta por los no municipios. Porque de verdad que da pena y vergüenza el Juan Pablo Pina. Parecía una letrina. Carlos Valdés nos amplía. La ampliación y remodelación del hospital Juan Pablo Pina, cuya infraestructura abarca unos 15 mil metros cuadrados, tuvo una inversión de más de 500 millones de pesos. Además, fue nombrado el personal que dará apoyo a este moderno centro asistencial. Solamente tenemos en cuenta que este hospital recibe diariamente 600 personas a las cuales se le dan consultas diarias y que alrededor de 6.500 mujeres paren todos los años en este hospital. En tanto, qué importantes autoridades de esta provincia dieron su visto bueno a esta importante obra que según ellos mejorará la calidad de vida de los usuarios que acuden a este centro de salud. A ningún centro público ni privado de la República Dominicana, San Cristóbal tiene que envidiarle nada. Yo, como San Cristóbalense, me siento orgulloso del hospital que hoy tenemos. Ahora San Cristóbal tiene las herramientas para recibir las mejores atenciones médicas. Hoy vamos a estar cumpliendo 100% con la salud. Aquí vemos cómo ha quedado este hospital. Los nombramientos que se han hecho de médicos especializados que hacían falta ya se hicieron. Este moderno centro hospitalario cuenta con más de 200 camas de internamiento, 11 quirófanos, dos salas de parto, así como 18 camas de cuidados intensivos, entre otras facilidades. Carlos Valdés, CDN.